Irás hoy a mi casa, ¿no? Claro que sí, espero que ellos me quieran No te preocupes, es imposible no quererte ¿Les gustan los postres? Por supuesto que sí, ¿a quién no? Querido Fikri, ¿y cuál postre les gustará? No sé qué preferirían, todos tienen gustos diferentes Y no me he preocupado de saberlo Me esforzaré en preparar el mejor postre No es necesario No necesitas esforzar Ay, cariño, para mí no es ninguna molestia Señor Gokan, ¿acaso usted no revisa lo que se imprime? Sí, lo hago, ¿qué pasó? Parece que no lo vio, el escritor se pasó de la raya La revista puede ser demandada por este artículo No puedo perder mi trabajo por un editor que no hace lo suyo Bueno, no esperaba más de alguien que llegó aquí por sus contactos ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando? Dime, ¿de dónde sacaste eso? No se engañe, señor Gokan Si usted está aquí es gracias a su esposa Todo el mundo lo sabe Era yo quien merecía estar en su lugar Ay, hija, ¿dónde estás? Escuche, no se preocupen Encontraremos a Didem Todo debe estar bien De seguro fue a visitar a una amiga Sí Va a aparecer antes de lo que espera Mira a quién encontramos, Nilgun ¡Llegamos! ¿Mamá? Didem, hija querida ¿Dónde estabas? Te estuvimos buscando por todas partes Te contaré luego, mamá ¿Cómo estás? Bien, hija Bien, hija, ¿y tú? Bien, también Y todo gracias a la señora Seref Que me ha cuidado muy bien mientras no estabas Muchas gracias Gracias a la señora Seref